Música Soy Alicia y tengo a cargo horas de tutoría en primero y segundo año del ciclo básico pero somos un equipo de trabajo donde también está la asesora pedagógica hay una tutora que trabaja con ciclo superior y otra tutora más que está a cargo de tercer año del ciclo básico nosotros somos un equipo que empezamos el año pasado a trabajar independientemente como dice Armando que somos interdisciplinario por nuestras profesiones pero las funciones de tutoría, orientación y tutoría dentro de la institución nos encontramos con muchos problemas para comenzar a reconstruir el acuerdo de convivencia porque era como que venía siendo trabajado no desde todos los ámbitos o sea no había mucha participación de los alumnos había trabajado más desde el equipo docente entonces empezamos haciendo trabajos con todos los alumnos de la escuela talleres con lecturas de imágenes con que ellos tenían que opinar sobre la autoestima el tema de discriminación, del respeto a los pensamientos, de los demás y a partir de ese trabajo institucional que se hizo con todos los grupos como una jornada institucional con alumnos empezamos a hacer trabajos más pequeños con los grupos por ejemplo, primero y segundo año hacemos más que nada charlas en el aula con ellos tercero y cuarto empezamos a tratar de ver todo lo que es aprendizaje de servicio entonces estamos en el periodo de hacer el sondeo de cuáles son los intereses de los chicos que como dos primeros ítems surgieron todo el tema del medio ambiente y de la accesibilidad, o sea juegos accesibles para todos y a partir de ahí estamos armando ahora todo el plan de acciones para llevar a cabo eso usamos este tipo de trabajo como base con la intención de decir bueno, no tocamos el tema adicción pero tratamos de generar en ello una base de conducta para comprometerlo en un montón de actividades y evitar llegar a situaciones más problemáticas y con quinto y sexto también se está haciendo aprendizaje de servicio pero más concreto, ya se están haciendo trabajos con ello que está a cargo de otro grupo de chicas Hicimos grupo con todos los años y trabajamos sobre el respeto y todos los valores después este año convocaron a los padres y también ahora estamos con Valeria haciendo unos trabajos también para los valores y sobre el medio ambiente En realidad este año lo que estábamos viendo de nuestro acuerdo de convivencia es tratar de hacer un trabajo claro para todos porque nosotras leíamos el acuerdo y veíamos como que era muy entendible tal vez para los profesores para el equipo docente pero necesitábamos ajustar ese acuerdo a que también sea entendido por padres y alumnos que era por ahí donde encontrábamos la dificultad por eso fue que este año tratamos de hacer mucho hincapié en el tema de la opinión de los padres entonces hicimos jornadas institucionales de trabajo con los docentes y a su vez en otra sala estábamos trabajando con los padres y nos íbamos dividiendo y las problemáticas que surgen en padres, en alumnos y en docentes son las mismas o sea, nos llamó la atención que la dificultad, el problema que ven todos es el celular hoy en día entonces creo que dedicamos un montón de tiempo a tratar de llegar a un acuerdo entre todos bueno, ¿qué hacemos con el celular? y todavía lo estamos trabajando porque cuesta esto de decir bueno, los chicos dicen esto, los papás dicen esto y nos cuesta mucho que todos los docentes acuerden es donde más nos está costando esa es la parte los chicos son mucho más rígidos que nosotros, por ejemplo a la hora de pensar cómo resolver un conflicto nosotros por ahí proponíamos muchos más pasos muchas situaciones intermedias cuando ellos no, ellos ya piden el límite ellos nos están pidiendo el límite entonces esos fueron muchos de los cambios que se hizo en este acuerdo que no estaban pautados o sea, una serie de acciones a medida que se iban presentando los problemas por ahí hay un problema de vez en cuando con una profesora que tenemos pero o sea, tratamos de llevarlo bien y después con el grupo somos muy unidos es verdad, es una escuela donde no hay grandes problemas de conducta o sea, las quejas de los profesores pueden llegar a erradicar en el tema de que hablan mucho y de ahí no hemos tenido situaciones graves para tratar de abordar entonces en realidad nuestro acuerdo apunta más que nada bueno, a organizarnos y a la parte sobre todo de comunicación que es donde nosotros encontramos por ahí que tenemos mucho por trabajar después lo que es la parte disciplinar o sea, la conducta de los chicos la convivencia es bueno hay algún que otro grupo donde uno ve que todavía tenemos que trabajar y estamos viendo ciertos proyectos para unirlos como grupo pero no pasa de eso o sea, es una escuela que realmente es tranquila el tema de la comunicación es cierto nosotros tenemos que comunicarnos más que nunca porque ellos tienen una forma de comunicarnos que por ahí no llegan los docentes o nosotros no podemos o no sabemos en su momento cómo resolverlo porque la verdad ellos los resolverían un poquito mejor que nosotros porque ellos tienen otra mirada de la situación nosotros somos más rígidos y por ahí más estrictos en ciertas cosas por eso yo decía que donde más costó trabajarlo en realidad era justamente con los docentes con el equipo docente entre nosotros el trabajo con los chicos fue un trabajo llevadero fue muy flexible se respetaron entre ellos las opiniones surgieron temas realmente importantes para tratar y acordaban entre ellos primero obviamente partimos trabajando qué significaba acuerdo para que ellos entendieran para poder tener toda una postura más o menos ir caminando igual pero pudieron entre ellos a través de los pequeños grupos que se armaron llegar a los acuerdos fácil, rápido los padres también los padres también los padres nos llamó mucho la atención la participación que tuvimos que por lo menos desde el año pasado que yo empecé a trabajar en la escuela no los habíamos incorporado sinceramente este año decidimos invitarlos y nos llamó muchísimo la atención la participación que hubo o sea, decir que pensábamos que un aula nos iba a sobrar espacio teníamos un aula desbordada de padres y fue más que interesante el trabajo con ellos los padres y ¡Gracias!